Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Pero, ¿dónde me llevas? Ya lo verás. Vamos rumbo al litoral. Vas a comprobar que el C4 tiene una capacidad explosiva muy superior a la dinamita militar. Tiene una característica única, la maleabilidad. Con el C4, tú puedes arrancar la tapa de la guantera de este carro sin arañar el panel ni herir a nadie. Sin embargo, puede producir una onda expansiva capaz de transformar un edificio de 10 pisos en una montaña de escombros. Lo sé. Eso lo he visto en el cine. Solo que pensé que ellos exageraban. No, nada exagerado. Y si te decides aceptar el trabajo que quiero proponerte, lo vas a comprobar por tu niu. Porque una de las cosas que harás es volar parte de algunos hoteles en Havana. No quiero que nadie muera. Pero esto tiene sus riesgos. Ojalá que nadie esté donde coloque las bombas. Ojalá. Y Cruz León vuelve a recordar. Recuerda cómo varios minutos después de viajar con la barca, éste detuvo el auto en las arenas de La Perla, un arrecife rocoso raramente frecuentado por los bañistas. Sacó algunos objetos de una bolsa y descendió con ellos en las manos. Caminó por entre las piedras, seguido de cerca por él, y escogió una roca. Se agachó en el suelo y esparció el material en la arena. Un destornillador en miniatura, una calculadora despertador portátil, un detonador y dos pedazos de hilo de colores diferentes. Y su mente viaja en el recuerdo a aquel momento tan importante para él. Como puedes ver, preparar esto es fácil. Con el destornillador hay que zafar las roscas. Hay que abrir la caja de la calculadora y retirar el timbre, que es del tamaño de una moneda. Hay que acamarrar los hilos sueltos a una de las puntas del detonador. El otro extremo del detonador hay que meterlo aquí, dentro del C4. Mira. Yo voy a meterlo dentro de esta bolita, que como puedes ver tiene el tamaño de un chicle masticado. Ajá, así. Ahora ponemos el reloj para más o menos dentro de 5 minutos. Bien, ahora vamos a amarrar todo esto con un pedazo de cinta para que sirva de aislante. Bueno, está perfecto. Ahora lo ponemos detrás de esta roca. Pero, esta roca es del tamaño de un automóvil. Ahí es donde quiero llegar. Verás como este pedacito tan insignificante de C4, es capaz de hacer volar por los aires este enorme pedrusco. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde va? ¿Y ese miedo, viejo? Solo explotará dentro de 5 minutos. Además, esa es una de las cosas buenas que tiene el C4. Aunque tuviéramos allí, no correríamos ningún riesgo. Porque coloqué el explosivo de manera que solo haga explotar la piedra al lado opuesto del nuestro. Por sí o por no, yo prefiero esperar a ver la explosión detrás de esa palma. Él no tuvo ningún miedo. Esperó confiado allí, cerca de donde puso la bomba, sin ninguna protección. Todavía está clara en mis oídos la tremenda explosión. Es increíble. La picó por detrás como si hubiera sido con un cuchillo. ¿Te das cuenta? Si hace las cosas bien, el C4 es lo más confiable del mundo. Vamos para el carro. Allí quiero explicarte en qué consiste el trabajito que tengo para ti. Yo estaba impresionado. Lo admiré desde ese momento. Por eso no dudé cuando me habló sobre el asunto. Bueno, el problema es este. ¿Quieres colocar dos bombas para mí? Tú ya sabes lo fácil que es armar una. ¿Bombas? ¿Dónde? Y dice... ¿Dice para ti? Bueno, no es para mí. Es para unos amigos de mi amigo. ¿Colocar bombas para matar gente? No. No cuentes conmigo. Oye, no es para matar a nadie. Es solo para asustar. Solo queremos hacer bulla, hacer ruido, ¿entiendes? ¿Y es aquí en El Salvador? No recuerdas lo que hablé contigo hace poco. ¿Sobre La Habana? Sí. Oye, pago bien. Pago 15 mil colones por bomba. Además de los gastos del viaje, claro. El hospedaje, la alimentación. Con 30 mil colones compras 3 mil dólares en el mercado negro. Y vienen siendo, no sé, 3 meses de tu sueldo en tu show. ¿Y cuántos días necesito para hacer eso? Porque tú sabes que tengo un patrón y cumplo un horario. Tranquilo, tranquilo. Entre la salida de aquí y de San Salvador y el regreso, la misión consumirá lo máximo una semana. Tendrás un día para decidir si lo haces o no. Pero es que poner bombas en Cuba es una locura. Dicen que Cuba es el país más militarizado, más vigilado del mundo. Me dijeron que en Cuba hay hasta un muro como el de Berlín. Debe haber policía, cámaras y micrófonos por todos lados. Hasta debajo de la cama de los hoteles. Puedo asegurarte que eso es un cuento chino. Hace menos de un mes que estuve en La Habana. Puse dos bombas en un hotel. Y salí sin ser importunado por nadie. Bueno, dime. ¿Aceptas o no? Y tenía que aceptar. Claro que sí. Tenía que demostrarle que soy como Ray Quick, el especialista. El mundo entero va a saber de mí. Actuaron como Cruz, Jorge Luis Osorio. Abarca, Pedro Antonio Venegas. Musicalización, Heiler Cañizares. Grabaciones, Holguita Hidalgo. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien nos invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudieras soñar. Si alejanos amigos, si alejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más pura si llegado el momento. Tú eres mi mano, tú eres mi voz, tú eres mi risa, tú eres mi sueño. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Muchas gracias. 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 Gracias.